Buenas noticias llegan para los empleados de Silver Dollar City. Hirshen Enterprises, empresa matriz, ha anunciado que estará pagando la colegiatura completa de todos sus 11,000 empleados, incluyendo Silver Dollar City. Con esto, conversamos con Melissa Lewis de Recursos Humanos y nos cuenta sobre esta emocionante noticia que beneficia a miles de personas. Hirshen Enterprises, compañía matriz de Silver Dollar City, anunció en días pasados que estará pagando el 100% de la colegiatura de sus empleados, en total unos 11,000 que desean avanzar su educación superior. Es una oportunidad increíble y es desde el día uno en el que tú aceptas trabajar aquí, te conviertes en empleado, estás oficialmente en nuestro sistema, eres elegible para este nuevo beneficio. Oficialmente, Andrea, el programa va a empezar el 24 de febrero. Hirshen Enterprises pagará la matrícula, libros y demás cuotas de sus 11,000 empleados, una inversión significativa para la educación de sus empleados a través de Grow You. El programa busca ayudar a que los empleados de todos los niveles puedan cumplir sus sueños personales y profesionales. Una oportunidad increíble porque sabemos que la escuela o los estudios universitarios puede ser un gasto muy caro y ahora mediante este programa no nada más tienes la oportunidad de soñar, tienes la oportunidad de hacerlo realidad. Mediante tu trabajo y tu esfuerzo puedes llegar y ya sea que quieras revalidar materias, que tengas algunos estudios inconclusos, o sea que te gustaría obtener el siguiente nivel, tal vez una maestría. Realmente el cielo es el límite, es increíble como la compañía da a la comunidad y realmente no estamos pidiendo reembolso a cambio, lo único que estamos pidiendo es que sea un empleado activo. Hirshen's Grow You lanza oficialmente el 24 de febrero para todos sus empleados tiempo completo y medio tiempo a través de sus 25 empresas de atracciones, incluyendo Silver Dollar City.